Ajá, con cucos, clan Sobre mis cienes brilla la escarcha que deja el viento Y de la vida tendré un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dele a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches y días con mi experiencia Dios me sobra valor y te confieso ahora Que sabré ser de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven Y sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuanto tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón ha llegado el amor Porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé que junto a mí eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuanto tú quieras Para hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Y aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!